Repito, si es culpable, debe ser condenada, debe ser pagar con los años de condena que corresponde, toda la historia. Pero no pretendamos generar una acción política detrás de esto. Escuchame, Juan. Destruimos el país. ¿Y qué nos viene? ¿Qué país nos viene, entonces? Si gana, si reitera el triunfo la gente que está, es un país. Y si gana, aquello que están tratando de ganar, que cambiemos, es un país totalmente diferente, no hay justo medio, no hay... La pregunta es la siguiente. Este gobierno está, más allá de esta historia, este gobierno está fracasando en su gestión, está claro. O sea, estamos proyectando inflación del 100%, la cosa está mal, seamos honestos, más allá de simpatía o antipatía personal. El anterior gobierno también se fue fracasado. O sea, no hay una gran diferencia. Son dos gobiernos que van condenados. ¿Por qué? Porque la base de funcionamiento de este gobierno salir de esa lógica de la confrontación como única forma de la situación política. ¿Pero cuál es la tercera vía? No, no. La tercera vía es que la gente se hartó de todo esto y te garantizo que el año que viene se termine esta polarización. ¿Por qué? Para, 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 para... Se termina esto. ¿Y el año que viene se termina esto? Totalmente seguro. Totalmente seguro. ¿Sabes por qué? No porque... Guarda, porque me estás matando. No porque seamos unos genios los pibes que estemos en contra de esta polarización. No, por el fracaso de la gestión. la gestión ha fracasado ha fracasado, está fracasando salvo que froten la lámpara y pase algo diferente, pero tratar de maquillar la realidad ¿Vos crees que el año que viene se termina la polarización? Yo creo que vamos a una elección más parecida a la del 2003 que a la que siguieron porque la gente está muy enojada ¿Cómo es la elección del 2003? El que más votos sacó, sacó un 27% de los votos, otro sacó 22 otro sacó 18, otro sacó 16 o sea, olvidémonos del 48 47, yo creo que eso no va ¿Por qué? Porque la gente se hartó y en buena hora que se hartó, era hora ¿Y dónde estás vos? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy trabajando una renovación en la política porque si nosotros seguimos con esa lógica Pará, pará, pará ¿Qué nos ponemos sombrero? ¿El país? El país, ya lo estamos haciendo